Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy les traigo otra idea con estrellas. Decoración de Navidad. Estas son las estrellas parecidas a las estrellas de Fowell que les había presentado antes, pero esta vez son estrellas en forma de dados. Entonces, como ven aquí, hay un dado en la mitad y alrededor del dado hay una estrella. Ahora, entonces, bueno, en otro de mis videos ya les había mostrado cómo se hacían estas estrellas tejidas con papel especial para eso, pero ustedes también podrían recortar el papel y hacerlo con el papel que quieran. Entonces, como ven, aquí nos quedan unas estrellas en tres dimensiones con un dado en la mitad y eso es lo que les voy a mostrar cómo hacer el día de hoy. Para estas estrellas utilicé todos los papeles de todos los colores. Pues, miren, tengo unicornios, estrellas y también tengo el papel con brillante y rojo. Bueno, vamos de una vez al proceso. Empezamos con las tres tiras de papel. Esta vez no necesitamos cuatro como con las estrellas pasadas, sino tres son suficientes. Estas son tiras de papel largas y ya las doblé por la mitad. Más o menos tienen 14 centímetros de largo. Las doblé por la mitad y tienen 2.5 centímetros de ancho. Tengo aquí una con unicornios, la otra con la parte brillante y la otra con las estrellas. Eso es todo lo que voy a necesitar para hacer mi estrella en forma de dado. Lo primero que voy a hacer es tomar dos de los papeles y pasar uno por entre el otro. Voy a empezar a hacer dobleces de ayuda. Para eso entonces voy a pasar un papel por entre el otro. Y aquí voy a doblar hacia atrás. Fíjense bien que no se les vaya a mover el doblez y que les quede pegadito al otro papel. Una vez tengan este doblez, ahora van a doblar hacia adelante de nuevo. Cuando lo tengan, doblan este hacia atrás de nuevo. Y ahora lo sacan. Como les digo, estos son dobleces de ayuda. Miren, nos queda casi un cuadrado. Bueno, un cubo más bien. Ahora doblemos de la siguiente. De la misma manera. Pasamos una entre la otra y empezamos a doblar. Perfecto, ahora lo sacamos y está listo. Nos queda solamente uno. Lo pasamos por entre la otra y empezamos a doblar. Ya tenemos todas nuestras tiritas de papel preparadas para empezar a hacer nuestra estrella. En forma de dado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar este papel rojo, por ejemplo, por dentro del papel de los unicornios. Así, uno por entre el otro. Y luego, vamos a tomar el tercer papel y a pasarlo abrazando el de los unicornios y por dentro del rojo. De esta forma nos quedan los tres papeles abrazaditos. De esta forma nos quedan los tres papeles abrazaditos. Ahora vamos a llevarlos hasta la esquina. Hasta la punta del papel. Tienen que hacerlo despacio por los dobleces que hicimos antes. Pero también por los dobleces que hicimos antes pueden ver que ya casi hay un cubo formado. Tiene tres caras del cubo que ya se han formado. Y por otro lado nos faltan solamente tres más. Estamos listos para empezar a doblar y hacer las tres caras que nos faltan en el cubo. Empezamos con este. Traemos el papel con estrellas hacia el otro lado. Y miren que ya queda prácticamente en la posición para formar la cara del cubo. Pero entonces lo que vamos a hacer es pasarlo por dentro del rojo. De esta forma nos queda listo y nos queda una cara del cubo ya formada. El papel rojo también ya nos queda en la posición perfecta. Esta cara ya está lista y nos queda el papel rojo en la posición perfecta para formar otra cara. Ahora solamente tenemos que pasarlo por dentro del papel de unicornios. De esta manera. Así tienen otra de las caras del dado. Nos falta una sola cara del dado. Está oculta. Pero también tenemos que formarla. Miren. Es esta de aquí. Tenemos que levantar el papel verde. El de estrellas. Y pasar nuestro papel de unicornio por la mitad. Todas las caras del dado tienen que estar tejidas. Es decir, tienen que tener un papel por encima y un papel por el centro. Listo. De esta forma se ha formado nuestro dado. O nuestro cubo. Y por tres lados hay dos tiritas de papel saliendo. Con esas tiritas vamos a hacer las puntas de la estrella. Entonces empecemos. Yo voy a empezar con esta. Pueden empezar con la que quieran. Empiezo con esta de unicornios. Voy a meterla por debajo de la cara del cubo que tienen los unicornios. Entonces le dan un poquito la vuelta. De esta forma. Y la meten por debajo. Simplemente la deslizan. Y luego halan un poquito. Así se forma la primera punta de la estrella. Ahora vamos con la roja. Nos falta la verde. Y de esta forma ya tenemos tres puntas formadas. Todavía tenemos tres papeles largos. Que tenemos que doblar. Para que nos formen más puntas. Entonces continuemos. No dejen que el cubo se desarme. En este momento se pone un poco más débil. Y parece que se fuera a desarmar. Pero no lo dejen desarmar. Continuemos doblando. Ahora doblamos esta de unicornios. Por debajo de este siguiente papel. Esta vez el verde. Nos falta una. Y para que se puedan guiar. Para que sepan por donde doblar. Les cuento que. Las puntas van a quedar siempre. Del mismo lado. Dos puntas juntas al mismo lado. Miren como se ven aquí. Y la de unicornios y la roja. De la misma forma van a quedar cada una. Entonces solamente vamos a tener tres esquinas del cubo. Donde haya puntas de papel saliendo. De esa forma lo hacen correcto. Este ya es el último papel. Este ya es el último papel que tengo que pasar. Para que mi estrella quede completamente lista. Como les dije. Hay tres lugares por donde salen punticas de papel. Hálenlos bien para asegurar la estrella. Y luego vamos a cortarlos. Una vez terminan de cortar las puntas de papel sobrante. Tenemos completamente terminada. Nuestra estrella en forma de dado. Miren. Es esta estrella como en tres dimensiones. Y estas son todas las estrellas que yo hice. Esta la hice con papeles del mismo color. Todos. Y estas con papeles de diferentes colores. Esta con los unicornios. Como pueden ver. Aquí se ve una punta del dado. Y aquí se ve otra punta del dado. Y de resto se ven puntas de la estrella. Pero es una estrella muy bonita. En tres dimensiones. Con dos punticas que son de un dado. Miren. Aquí se ve la punta del dado de unicornio. Y de esa forma nos queda formada nuestra estrella. Espero que les haya gustado este video. Y se hayan divertido tejiendo estrellas. Si les gustó pueden dejarme un me gusta. Y si tienen ganas de suscribirse a nuestro canal. Recuerden que es completamente gratis. Además activen la campanita. Para no perderse ningún otro de nuestros videos. Escríbanme como les fue en los comentarios. Nos vemos en la próxima.